El drama electoral que se avecina para los venezolanos tiene una pregunta fundamental. ¿Qué va a hacer el régimen? ¿Qué va a hacer el chavismo? ¿Qué va a hacer Nicolás Maduro ante una eventual derrota electoral? ¿Qué es lo que indican todas las encuestas serias que se han hecho hasta este momento? Recién el Crisis Group desde Nueva York ha presentado un trabajo que es el primero que he leído donde se aborda este tema. Vientos de cambio en Venezuela, el chavismo enfrenta su mayor desafío electoral. Es el título de este trabajo donde se consultaron sectores del chavismo, desde sectores populares del chavismo, donde el deseo de cambio es idéntico al que se siente en el resto de la población, hasta sectores medios y sectores de la alta dirigencia. Y varían las opiniones. Vamos a la ciudad de Nueva York, donde está Renata Segura. Renata es la directora del programa de Latinoamérica y el Caribe del International Crisis Group. Renata, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos en esta mañana. Muchas gracias por invitarme. Esa es muy amable. ¿Cómo abordaron el trabajo, Renata? Pues mira, este es obviamente un tema que nos lleva preocupando mucho tiempo y pensamos que sí era muy importante conversar con los chavistas mismos para saber ellos que estaban pensando sobre este gran reto que se les viene ahora con las elecciones de julio. Como tú bien sabes, ese no es un tema muy fácil de abordar con ellos. Entonces lo que hicimos fue una serie de entrevistas, como bien dices tú, desde la gente más en la base, los activistas que trabajan con las comunidades, hasta personas más cercanas a la presidencia. Y durante varios meses estuvimos estas conversaciones tratando de identificar primero si había una posición cohesionada por parte del chavismo hacia lo que viene, que la respuesta es no, no hay una sola, digamos, reacción a estas encuestas. Y también para ver cuáles son los posibles escenarios que podemos enfrentar de aquí a finales de julio. A ver, leí esta frase. Algunos chavistas en distintos niveles del movimiento dicen que de hecho sería un error ganar a cualquier precio y señalan que dejar el poder podría ayudar al chavismo a reconectarse con sus bases y reinventarse ante un posible regreso al poder siempre y cuando el movimiento no sea perseguido. Funcionarios de rango medio y alto creen que el chavismo corre poco riesgo de ser derrotado. La primera impresión es la del chavista de base, del chavista popular. Si medimos numéricamente estos dos opiniones, ¿cuál pesa más, Renata? No, la opinión que más pesa dentro del chavismo es la idea de que es un movimiento que tiene una vocación hegemónica, lo cual quiere decir que para ellos poder llevar a cabo su programa de gobierno, la revolución como ellos la denominan, deben quedarse en el poder. Esa es quizás la mayoría de los chavistas con los que hablamos tienen esa impresión. Obviamente hay un miedo, algo justificado por parte de muchos de los funcionarios del chavismo, de que si salen del poder va a haber una persecución por parte del gobierno entrante de la oposición, que no solamente traería costos personales como mandar a ciertas personas a la cárcel, etc., pero que van a tratar de eliminar el chavismo como movimiento político, que lo van a volver ilegal. Entonces para esa gente, para las personas que están convencidas de que hay un revanchismo por parte de la oposición, quedarse en el poder es una cosa esencial, porque saben o piensan que si salen del poder ese es el fin del movimiento. Hay otros chavistas, yo diría una minoría, pero una minoría que está muy conectada con la población venezolana, lo cual es muy importante, que piensan que el proyecto chavista todavía tiene mucha vigencia, que la ideología socialista que ellos proponen tiene un futuro, pero que es importante tomarse un tiempo fuera del poder, reorganizar las bases, hacer como una parada y volver a empezar para poder volver. Esa creo que es una opinión minoritaria, pero de gente que está muy conectada con la gente a la que se supone que el chavismo debe estar beneficiando, sobre todo que son los sectores más pobres de Venezuela. Esta frase me impactó, Renata. Para garantizar unos comicios justos, habrá que hacer todo lo posible para disuadir a los chavistas de sabotear el proceso. Según esto, parece que sería inminente el saboteo por parte del chavismo. ¿Es así? Sí, obviamente aquí estamos entrando en bola de cristal, que es un poco difícil saber con certeza, pero sí, la gran mayoría de las personas con las que hablamos en Venezuela están convencidos de que es muy poco probable que lleguemos a las elecciones del 28 de julio en este mismo escenario en el que estamos hoy. Para los chavistas lo ideal es llegar a una elección que sea más o menos limpia, en el sentido de que no haya un fraude, que no haya una... O sea, no es una elección justa, ¿no es cierto? Porque sabemos que han prohibido la candidatura de María Corina Machado, que no hay fondos para hacer campaña, que los medios están cooptados, etc. Pero para el chavismo lo que ellos querrían es llegar a una elección más o menos limpia que la comunidad internacional tenga que reconocer, pero muy claramente en la que ellos ganen. Si ellos van a perder la elección, es muy poco probable que nosotros o lleguemos al 28 de julio con una elección, puede que haya, se decida que se posponga, por ejemplo, o sencillamente que se tomen medidas antes de ese día para que ellos estén seguros de que no van a perder la elección. ¿Qué opciones son esas? Digamos, se podría hacer que la candidatura del Mundo González sea ilegal, se podría cancelar la tarjeta del MUD, que seguramente confundiría a mucha gente de la opinión porque ya la opción del MUD está en la boleta, la gente votaría por ellos, pero eso querría decir un voto nulo. Pero, digamos, en un caso más extremo podríamos estar pensando que la elección se lleva a cabo pero no se entregan los resultados, se alegue que haya algún problema de sistemas. Hay una multiplicidad de escenarios, pero realmente es poco probable que con las cosas como están en este momento, y esa es una notación importante, es con las cosas como están en este momento, es poco probable que el gobierno de Maduro vaya a las elecciones el 28 de julio, tal cual, porque es muy probable que pierda. Renata, el presidente Gustavo Petro habló de un plan donde se garantizaría que el candidato derrotado o el partido derrotado o el sector derrotado no sería ni castigado ni perseguido, con lo cual, más de uno entendió que estaba hablando del chavismo derrotado. En el artículo del que hemos estado hablando queda muy claro que el temor de los chavistas de ser derrotados está en eso, en que vayan a la cárcel, sean perseguidos, etcétera, etcétera. ¿No hay manera de disuadirlos de ese temor? Yo creo que la propuesta que presentó el presidente Gustavo Petro tiene mucho, mucho material para trabajar. El tema es complicado porque en este momento hay muy corto tiempo, ¿no es cierto?, de aquí a las elecciones y digamos que este proceso tendría que tener una dinámica más rápida para que esto se pueda resolver de aquí al 28 de julio con la candidatura de González, que es una persona que claramente es muy cercana a María Corina Machado y que ese sector de la oposición no ha dado muchas señales de que estén, digamos, favorables a este tipo de pacto. Sin embargo, sí creemos que es posible que haya una negociación de este tipo. Creemos que es muy importante que la comunidad internacional esté en conversaciones muy cercanas con el chavismo y con la oposición para tratar de llegar a un pacto como el sugerido por el presidente Petro. Y digamos, si las cosas llegaran a darse de cierta manera el 28 de julio, es posible que incluso esta negociación se pudiera dar entre los seis meses que habría entre la elección y la posesión del nuevo mandatario. Si, digamos, algún otro candidato en la tarjeta electoral que no fuera González o si González se apartara un poco de María Corina Machado, si llegara a haber un triunfo de una oposición que estuviera más abierta a negociar con el chavismo el futuro, es posible que esa negociación se pudiera dar entre el tiempo de la votación y el momento en el que se posicione el presidente. Digamos que es una ventana que está no totalmente abierta, pero no está totalmente cerrada y claramente ese es el espacio donde tenemos que trabajar de manera muy concertada en estos meses para tratar de que la elección sea lo más justa posible y que si llegara a haber un nuevo gobierno, digamos, todas las partes lo acepten. Renata, muchísimas gracias por atendernos en esta mañana. Muchas gracias por tenerme. Renata Segura es la directora del programa de Latinoamérica y el Caribe del International Crisis Group. El International Crisis Group fue el que presentó este artículo Vientos de Cambio en Venezuela, el chavismo enfrenta su mayor desafío electoral que dio pie para esta conversación. Renata nos habló desde la ciudad de Nueva York.